Ana Laura ¿Qué nos puede platicar de cómo era Giovanna, señora? Usted convivía mucho con ella, nos platicaba la familia Sí, una niña tranquila Sí que no hay palabras, señora, de lo que le pasó Nos decían que le gustaba bailar a la niña Iba a entrar a primaria, iba a hacer su cumpleaños No, iba a entrar a la escuela Ella convivía mucho con mi nieta, ella tiene cuatro años Ella luego a veces dormía con ella Ahí comía con nosotros Su mamá tenía que salir a trabajar y nosotros ahí la cuidábamos Ella convivía mucho, ella y su prima, ella convivía mucho con nosotros Señora, ¿cómo se entera usted de la desaparición de Giovanna? Pues porque como la andaban buscando y pues fueron a las primeras que nos fueron a buscar para ver qué tenía Pero no, ese día la niña no, ese día sí no había ido ella a la casa ¿Qué le piden a las autoridades, señora? Que busquen a los responsables, a los o él responsables Que pague, que pague lo que hizo porque pues no, ni ella ni cualquier niña Deben de sufrir esto Eso es lo que pedimos, nada más que pues Que sigan trabajando porque están trabajando y que sigan trabajando y que Que se agarren, que agarren a quien tengan que agarrar el culpable Que pague, que pague porque pues ahora es por lo que vamos a luchar